Nos encanta recibirlo a él, a Gonzalo Párez, desde INTA, ingeniero agrónomo de INTA AMBA, por supuesto. Buen día, Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día, buen día, ¿cómo andan? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Bien, 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 todo bien, por suerte, todo bien acá, en viaje, en viaje al trabajo, a una jornada de capacitación. Bueno, esperemos que no vayas por la General Paz, porque estoy viendo que baja un helicóptero ahora, por General Paz. No, 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 estoy acá por Morón, por Morón. Bueno, ¿y una capacitación? ¿A quién vas a capacitar? A ver. Bueno, ayer justamente cuando hablábamos con Leandro de qué íbamos a hablar hoy, me parecía que era interesante comentar el trabajo que venimos haciendo con las escuelas, ¿no? El INTA y el Pro Huerta, históricamente, trabajan con un trabajo muy fuerte con escuelas, escuelas públicas sobre todo. En la zona que me toca trabajar a mí, venimos haciendo capacitaciones en servicio, ¿no? En horario de trabajo para los docentes, en La Matanza, en José C. Paz, las hemos hecho en Ituzangó, y ahora, hoy voy a Morón. Es un grupo de aproximadamente cerca de 30 escuelas que tienen proyectos de educación ambiental, proyectos vinculados al trabajo en la naturaleza, proyectos de huerta, proyectos de jardines de mariposas. Es, de algún modo, acercar a los docentes y a los alumnos al mundo natural, ¿no? Que a veces en la ciudad estamos tan alejados, y al trabajo en la tierra. Morón, particularmente, el trabajo lo hacemos en conjunto con el municipio, y el municipio tiene un trabajo también muy fuerte de educación ambiental con las escuelas. Así que ahí como que se potencia en el trabajo que viene haciendo hace muchos años el municipio, con el que hacemos nosotros desde el INTA. ¿Y en qué consiste la educación ambiental? Porque la verdad que uno ve el tema del reciclado, digo, que hay como ciertas conductas que se van modificando, se van incorporando, y eso genera, digo, lo que es un cambio de hábitos. Pero, ¿cómo lo trabajás vos desde también la formación del INTA, no? Claro. Bueno, nosotros trabajamos con huerta agroecológica, por lo tanto, todo el tema del cuidado del suelo, del compostado, o de la transformación de residuos que a veces hay en la ciudad y que pueden ser utilizados como abonos y demás, tiene mucha relación con el cuidado del ambiente, con la educación ambiental, y de algún modo rompe un poco con, yo siempre lo digo irónicamente, con el reciclado bricolage, ¿viste? Es decir, ¿qué macetita puedo hacer con una botella descartable? Más allá de eso, las ciudades descartan, nosotros tiramos más o menos la mitad de la basura que tira la gente, es orgánica, es basura que se puede hacer compost, que se puede hacer abonos. Entonces, es muy, muy importante la relación entre lo que es la educación ambiental, la huerta y el trabajo que venimos haciendo con las escuelas. ¿Cuál es el promedio de edad? Digo, ¿cuál sería el público de las escuelas que trabajan con estos proyectos? Nosotros trabajamos con todas las ramas y niveles, pero, por ejemplo, educación inicial le da mucha, mucha importancia a este trabajo. Vos decís, ¿pero cómo hacen con pibes tan chiquitos? Y bueno, por ahí el laburo más físico de la huerta lo hacen adultos, pero los chicos se recontraenganchan. Nosotros trabajamos con inicial, primaria, secundaria, educación especial, educación de adultos, escuelas en cárceles, en fin, hay un montón de ejemplos, ¿no?, de distinto tipo de experiencia y, obviamente, depende de los alumnos con los que trabajes o los que participan de los proyectos, es lo que se puede ir logrando. Y tenés desde escuelas que hacen esto en recipientes, en lugares muy chiquitos o donde no hay tierra, hasta escuelas que tienen hermosas huertas en la tierra con espacios más grandes. Yo, vos sabés que, mirá que desde que yo iba al jardín de infantes, ¿eh?, que cuánto tiempo pasó, un montón. Pero vos sabés que la actividad de huerta que tuvimos, no sé, sería una escuela que ya te introducía el tema de la huerta dentro de la actividad. Es como que te queda, ¿viste?, la semilla, la semilla, pero sí, te queda la idea de que algo aprendiste en relación a la tierra, a mover la tierra, a hacer algún tipo de tarea esperando los resultados, esperando los tiempos de la tierra. Conocer la naturaleza, claro. Íbamos todos los días a mirar cómo venía también lo que habíamos hecho. Bueno, ni hablar de la germinación del poroto, otro. Otro gran, un éxito, ¿no? Claro, pero justamente la huerta, de algún modo, da una vuelta de rosca en esto de que el único contacto de la naturaleza de los pibes en la escuela sea haber germinado un poroto, ¿no? Claro, claro. Porque implica todo un proceso largo desde que sembramos hasta que cosechamos e irse y siguiéndolo, trabajando la paciencia, que cuando uno es joven cuesta eso, y más en los tiempos acelerados que vivimos, en fin. Permite, y además la huerta a los docentes les permite trabajar contenidos de un montón de áreas distintas, ¿no? No solo de áreas vinculadas a las ciencias naturales, sino que a veces las escuelas trabajan, no sé, matemática midiendo los perímetros de los canteros o, ¿se entiende? O sea, se pueden trabajar muchos contenidos, muchas materias a través de la huerta y ahí hay muchos ejemplos. O sea, como una herramienta pedagógica, ¿no? Que le sirva al docente para su trabajo. Y ya que venga alguien de otro espacio y con, digo, para los mismos docentes, es como también un momento de aprendizaje, de generar nuevos conocimientos. Además, porque, digo, todo va como cambiando de alguna forma, modernizándose. Entonces, bueno, te deben llenar de preguntas, ¿no? Sí, sí, suelen ser. La verdad que son encuentros como muy participativos. En Morón particularmente lo hacemos en el espacio de agroecología de Morón, que tiene una hermosa huerta. Entonces, también se hacen prácticas en la tierra. O sea, son encuentros muy participativos y con mucho intercambio. Y que las escuelas se anotan así como para poder participar, ¿cómo es un poco el método para...? Porque me imagino, digo, poder estar escuchando incluso en otros municipios, decir, bueno, ¿y cuándo podemos participar nosotros? Bueno, a ver, no en todos los municipios tenemos el aval, si querés, del sistema educativo para que los docentes salgan a capacitarse en horario de trabajo. Entonces, en aquellos lugares que los avalan, el INTA ahí está. En muchos lugares se hacen, otros tantos no. Ya te digo, en la zona esta, oeste, noroeste, lo estamos haciendo en Matanza, en Morón y en José C. Paz en este momento. En Ituzaingó, por ejemplo, este año no lo pudimos hacer porque el sistema educativo no lo avaló de algún modo, ¿no? El docente para salir del aula, obviamente, tiene que tener el aval de los inspectores. Generalmente son cursos que duran todo el año, se hacen una vez por mes, arrancan normalmente en abril y terminan en noviembre en general. En algunos lugares termina el curso y Chimpún terminó el curso. Y en otros lugares, como en la Matanza, se hace un encuentro muy grande, muy lindo, donde las escuelas muestran todo lo que fueron haciendo a lo largo del año. Que ese ya los invitaré, por ahí podemos transmitir desde ahí cuando se haga ese encuentro. Bien, ya falta cada vez menos, ¿no? Y además porque nadie se... Viste que los encuentros de huerta nunca son en invierno. Siempre ya... No, yo el clima. Claro, es otra cosa, ¿no? No crean, ¿eh? En estos tiempos de invierno hubo varias ferias de semilla, encuentros de semilla, por ejemplo. Pero es verdad que empieza a ser calorcito y a uno le da más ganas de sembrar, de salir a trabajar afuera. Estamos como más estimulados para esas actividades. Bien. Bueno, está bueno, ¿no? Que la escuela tenga un vínculo directamente, digo, con la actividad de la huerta, que de hecho, para más de un pibe puede transformarse en una profesión, que aparezca la inquietud, decir, che, esto está bueno para laburar. Además porque, digo, tenemos poco vínculo con la tierra en lo que son las ciudades, ¿no? Entonces... Hay que instalar ese hábito. Claro. ¿Cómo te vinculás pensando en un futuro, en el estudio, transformarte, no sé, en un ingeniero agrónomo o transformarte en alguien que trabaje directamente con su propia huerta? Digo, es como que está muy alejada, ¿no? Sí, sí. Sí, y hay un eje fundamental para nosotros que tiene que ver con la alimentación, ¿no? Darse cuenta que con el trabajo de la tierra y con una huerta podés producir alimentos sanos y a bajo costo y con técnicas bastante sencillas, ¿no? Sabemos que la cuestión alimentaria no está fácil, menos en este momento, entonces el aporte que puede hacer la huerta de alimentación es importante. Completamente. Bueno, ya te dejamos llegar, estás ahí cerquita del lugar de desarrollo de la actividad, así que les mandamos desde acá de Radio Universidad a los alumnos que se van a encontrar con vos un fuerte abrazo y que escuchen esta radio que está buena. Ay, sí. Vos decide, vos vendele la radio. Lo comentamos, lo comentamos, dale, fantástico. Muchas gracias. Bueno, de nada. Abrazo grande. Nos vemos. Chau, chau.